Música Y no sé, en un interés que ve, rodeado de mar Música Y no sé, como nacen los pobres, como aben un lugar En el piso, allí nació, me dio en su nacimiento Un gran coro cantaba, en un gran y mejor Sea la paz, entre todos los hombres Porque abenicó el mundo, Cristo el Hijo de Dios Vivo el pueblo, y su trono tenía A la diestra del Padre, allá en el cielo Todo dejó, antes que me perdía Que en el mundo vivía, sin rumbo al mundo ciego Vino a mí, buscando una volada Y no ha hecho más nada Que un pobre corazón Que un pobre corazón Sea el puente de él Y no es que hasta el momento Que en tu envidia de Dios Y una nueva canción ¡Aleluia! 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 ¡Gracias Señor! ¡Aleluia! ¡Gracias! ¡Gracias Amor! Vino a morir, en la cruz del campo de Dios, como muerde en ella, los malhechores. Vino a morir, para llevar en él, del mundo sus pecados y sus podores. Allí murió, rodeado de gente, que de él se buscaba sin tener compasión. Por otra nación, y murió como pobre, pero en su pobreza, no hay cuestión. Allí murió, rodeado de gente, que de él se buscaba sin tener compasión. Allí murió, rodeado de gente, que de él se buscaba sin tener compasión. Allí murió, rodeado de gente, que de él se buscaba sin tener compasión.